Siempre Y era una escalera, la que Jacob veía Y era una escalera, la que Jacob veía Ángeles bajaban, ángeles Bajaban, ángeles subían Y era una escalera Y era una escalera Ángeles bajaban Ángeles bajaban Y era una escalera, la que Jacob veía Y era una escalera, la que Jacob veía Ángeles bajaban, ángeles subían Ángeles bajaban, ángeles subían Y era una escalera Y era una escalera, ángeles bajaban